¿Qué es lo que nos impusimos a ellos? 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 Bien, bien, porque sobre todo Jocelyn ha estado más suelta, quizás Carmen siempre estaba un poquito más presionada y tiene que calmarse un poquito y Vintu quizás en la finalización no ha estado acertada, no le ha faltado eso. Patricia está aportando sus cositas poco a poco y luego tenemos en la recámara a Carmen que tendrá también en los minutos cuando sea posible. Es cierto también que necesitamos que la gente rotara, sobre todo para descansar, la gente importante va, como te decía, antes para el domingo. Evidentemente se está notando, lo que pasa es que cuando uno va con el resultado a favor parece que está menos cansado, pero el cansancio está ahí. De esta manera es cierto que nos quedan tres días de competición y luego tendremos una semanita de parón para que la gente se recupere y se regenere y a partir de ahí empezar una pequeña pretemporada otra vez para luego terminar la segunda vuelta de la competición. Gracias.